La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy miércoles 4 de enero, la iglesia nos presenta el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 35 al 42. En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice, Este es el Cordero de Dios. Los discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que los seguían, les preguntó, ¿Qué buscáis? Ellos contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿Dónde vives? Él les dijo, vení y lo veréis. Entonces fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevaron a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro diario de la meditación del Evangelio del Día por tu emisora católica, La Voz de la Misericordia, que les acompaña su amigo y hermano seminarista, Aulo González. Hermanitos, todo buen discípulo de Jesús, escucha el querigma. Sigue un segundo paso, que es seguir a Cristo. Un tercer paso es un encuentro con el Señor. Un cuarto paso es ir y anunciar al Salvador. Por lo tanto, mis heridos hermanos, esto es lo que vemos hoy. Juan les anuncia, este es el Cordero de Dios. Ellos van y siguen al Maestro. Él les mira a los ojos. Te mira a ti también y te hace la misma pregunta. ¿Qué buscáis? ¿Qué vais a buscar al templo? ¿Qué vais a buscar en la hora santa, en la confesión? ¿Qué buscáis? Ojalá que de nuestro corazón exclame esta hermosa palabra. Rabí, Maestro, ¿dónde vives? Quiero morar contigo. Es decir, quiero seguirte. Quiero estar contigo. Quiero tener un encuentro contigo. Él te dirá, ven y lo verás. Comienza un seguimiento, un encuentro con el Maestro y luego vas y compartes desde tu vida y das a conocer el anuncio del Salvador. Es lo que vemos al final del Evangelio que encuentran a Simón y le dicen, hemos encontrado al Mesías. Lo llevan ante el Maestro, fija la mirada en él y le dice, tú eres Simón, el hijo de Juan, te llamará Cefa, que se traduce Pedro. Que nosotros también podamos escuchar, seguir, tener un encuentro con Jesús y anunciarle. Continúa en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día.